Y quien te canta, entra, yo juele en escena, timido en la pista pero comienzo con la crema La pirámide es su maravilla, nadie a mi me frena, tengo el método, mi lírica apaga los problemas O siente tu mente, lírica caliente, rima incomparable, respaldado por mi gente Que piden a coro, pues que yo lo represente, tengo una corona, tengo un reino, doy ambiente Que rápidamente le sigo a la gente, que sigue pendiente, que música me ha sido potente Yo soy el ambiente, y no me timido por el conocido que tengo mi reino, que tengo la gente que mera me aclama Y si la chica solo me ve, y así comentan, que solamente yo que la puso a bailar Y si la chica solo me ve, y así comentan, que solamente yo que la puso a bailar Y si la chica solo me bailan y comienzan a gritar, no voy a comentar, solamente te pongo a concaucha En la pista, baila en el centro, mira ver como no baila, esto es lo que te tengo para poner que se abre incauta Brevemana ya salió para usted, pero que cuando le escuche el es del reverse Blanco más loca, hasta yo vuelo, es el DJ perfecta combinación, no sabe usted Si yo pido del mode, quienes caban a la luz, pa' que la gente se envuelva y bailen el reggae Mood, botellado periño, arenan y paracul, hay las tríos en la casa, pertenecen a mi club Gracias a todos y adiós, dormido, bella y lejir, hijas de Blanco, Malvela, Nessa y así Ellas son la esperanza de vivir y no morir, hacer lo más bello en el país Muchos hablan de mi, y yo se que son hipóritas, pero no saben lo que yo le puedo hacer Muchos hablan de mi, y yo se que son hipóritas, pero la envidia no va a hacer perder Que se pique, es porque aji come, la tierra es loco, quizás donde se escondí que se pique Es porque aji come, la tierra es loco, quizás donde se esconde, pues a que estoy Voy, yo gracias por lo que soy, me llaman y me doy hoy, ni hacia adelante es que voy Ya me atazo, de todo tu comentario, se pasa tú diciendo, se pasa dibujando Diga y digo que soy reto, poniéndote un reto, no ponte posición porque es pacitero Por eso chetis, tú no me has apagado, tú es lo que me has tirado, yo no me quedo pelado Porque mucho te has hablado, porque ya mucho te has dicho, y ahora tú me dices ni que lo deje en el olvido Brinquen a ti, que sale la mano si te gusta el reguí, y si te gusta mueve ya tu batir Si no lo mueves yo lo caeré por ti Mujer, brinquen a ti, que sale la mano si te gusta el reguí, y si te gusta mueve ya tu batir Si no lo mueves yo lo caeré por ti Ya el de mi casa con la trigo palasciales cantando, el asco a tu que yo que le los platos Haciendo que la chica se ponga ya brincando, se amanaya en la presente cuando estoy cantando Mérica perfecta, puede ser la mara, vení la lugar porque tú estás bien Bunguaris, el don es que te canta para ti, pidiendo al armalearte que no más te mata Bunguaris, el don es que te canta para ti, pidiendo al armalearte Ey, sigue tú matando, en la calle destrozando, mucha muerte va estudiando y a la tumba va llevando Gente inocente que se encuentra de repente, y esto así te sucede cuando se daña tu mente ¿Qué estás pasando? Tú matando y nunca estás pensando en aquellos inocentes que en la calle van andando Y tú saliste mira con tu alma en la mano, improvisando movimientos y con las vidas acabándote Cuidado tu marearte pues tu día llegará, el que mata a inocentes pues yo se lo cobrará Y solo por el dinero y el poder fuiste a mandarle una madre, mira fue la que hiciste tú llorar Bunguaris, el don es que te canta para ti, pidiéndole al armalearte que no más te mata Bunguaris, el don es que te canta para ti, pidiéndole al armalearte Ey, vamos dice tú que me da su elección, ¿te le gusta el armalearte? Yo tú cantando ahora tu versión, nos quedamos hasta la morning Hasta pueden pasarle esta cosa, debatiendose la vida y de golpe, y darnos la causa Otro fútbol a del week, ganar que un par de cool Tenías que trabajar, los resultados eran new Tenías que hacerlo bien, su dolor no era un excuse Te tumbó a un chamaquito solo y no con su groove Cuando llegó a su casa se bañó y limpió sus shoes Mientras en el hospital a la tele se te apaga la luz El 24 y el 11 graban, ¿cómo te vas tú? Esperan hasta las 5, verte muerto en the news Yo te estás buscando como estamos en el cielo La multitud pide que yo descarte Yo te estás buscando que te desean Es que te pido y tú en mí y que podrás combatir Esto te recuerda todo este portita Merito de Iwaka hasta el ataque por siempre Yo te pido a ponerse ya corriendo por mi mente No capacita de curtar la gente Y no te ponen a puertar Yo te digo acá siempre pésima Un grupo está ahí lutando contra el crimen El tío de Iwaka y oponentes que te canutan ¡Solo de Iwaka y oponentes que te ha healing! ... ...